Padre nuestro, que estás en los cielos, que todo lo sabe y que todo lo ve ¿Por qué me abandonas en esta agonía? ¿Por qué no te acuerdas de hacerlo volver? Se me fue una mañana temprano, me dijo hasta luego y un beso me dio Más vino la noche, pasaron los días, los meses pasaron y nunca volvió Padre nuestro, que amargura sentí ayer cuando tuve la noticia que tenía otra mujer Padre nuestro, si un pecado es el amor ¿Para qué me hacen sentido? ¿Para qué me hacen sentido de este modo el corazón? Pero yo, le perdono sus faltas, ni un solo reproche si puedo pegarle Lo mismo lo quiero con toda mi alma, en el todo mío yo soy tu madre Padre nuestro, que estás en los cielos, que todo lo sabe y que todo lo ve ¿Por qué me abandonas en esta agonía? ¿Por qué no te acuerdas de hacerlo volver? Padre nuestro, que amargura sentí ayer cuando tuve la noticia que tenía otra mujer Padre nuestro, que amargura sentí ayer cuando tuve la noticia que tenía otra mujer Si un pecado es el amor, ¿Para qué me hacen sentido? ¿Para qué me hacen sentido? ¿Para qué me hacen sentido de este modo el corazón? ¡Bravo! 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 ¡Bravo!